Emilia, yo soy el albacea que tu madre nombró para administrar tus bienes en tanto tú cumplas la mayoría de edad. Solo hay dos lugares en esta casa a los que no te está permitido el acceso. Uno es mi recámara, otro es el salón. Morís de Gavrilac para servirte. ¿Qué esperas para acercarte, niña? ¿Qué? ¿Sabrá entonces que tampoco existe manera de evitarlo? Aquí yace contenida la fuente de toda maldad en el universo. Siempre hay opciones. ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Gracias! Gracias por ver el video.